Les pido para arrancarnos en esta mesa una opinión de un minuto, un minuto treinta para hacer más dinámico esto. Tras la publicación de la investigación de la unidad de Meganoticias al respecto del financiamiento público, pues parece que me equivoqué de profesión, debí haber hecho un partido político porque vaya, qué manera de enriquecerse, uno podría pensar los partidos políticos son entes públicos que ven el beneficio, llevan a las personas al poder, se dedican a mejorar las condiciones de vida de las personas. Ay, pero volteó a ver la realidad y no es así. Eduardo Torreblanca, bienvenido. Buenas tardes. Sí, gracias, muchas gracias. Saludos Ulises, gracias Gabriel. Bueno, me parece que tocas un punto fundamental porque dentro de la sociedad mexicana los ciudadanos tenemos una pésima opinión de los políticos y también de los partidos políticos y en ese sentido consideramos que es, digamos, un dinero mal gastado el financiamiento, por más que sepamos la importancia que tiene que haya transparencia en el recurso que va orientado al trabajo de los partidos políticos. Sabemos que es dinero mal gastado, incluso debería ya de ponerse un hasta aquí a esa práctica de los partidos, de contratar a empresas pequeñas para que después los dejan colgados de la brocha, como hacemos en México, sin pagar las facturas correspondientes, mientras que ellos hacen uso irresponsable y no pocas ocasiones ilegal de los recursos que son públicos y que vienen del pago de nuestros impuestos. Yo creo que hay mucho que avanzar en la transparencia para el dinero invertido en partidos políticos que por lo general estimamos los mexicanos un dinero echado a la basura. Me he echado a la basura, me quedo con eso. Ulises Amarroni. Bueno, creo que tenemos un problema ahí con Ulises, pero estábamos planteando, Eduardo, te retomo, la reforma electoral que viene bastante interesante, hablando justamente de lo que comentabas, Eduardo, el estar haciendo un recorte importante del financiamiento político. ¿Ves, Eduardo, que puede avanzar la reforma electoral en este sexenio? Pues tiene que, bueno, tienen todo para poderlo avanzar, ¿no? O sea, no pueden tener más pretextos, dominan el escenario legislativo, ahora también el escenario judicial, el poder ejecutivo. Yo creo que no habría pretextos para no avanzar en ese terreno como lo quiere, como lo quiso y supongo lo quiere el ahora expresidente de México. Yo creo que no hay pretextos para no avanzar en ese terreno. Y lo que tendremos que hacer los ciudadanos, que no necesariamente estamos convencidos por la manera que ha planteado los cambios en este país, es vigilar que los cambios realmente fortalezcan el ejercicio de la democracia en México y no representen un retroceso y que confirmen la idea de que aquí en el país hay un solo partido que vale la pena considerar y que es el único que tiene decisiones y voto en cuanto a los cambios que se aplican en este país. Justamente. Te retomo, Ulises Amarrón y Eduardo, hace un momento, bueno, yo comentaba que qué negociazo se ha convertido tener un partido político y digo, no me quiero extender, pero de unos años para acá, partido, redes laboristas, progresistas, fuerza por México, el de las redes, el de encuentro social y así como llegan, así se van, un negociazo, Ulises. A ver, veamos el Partido Verde. Cuando entra Vicente Fox, cuando entra Felipe Calderón, cómo empiezan a cambiar. Cuando llega Enrique Peña Nieto, cómo se van con ellos. Luego ya entra Andrés Manuel López Obrador y se van con Morena. Entonces, el Partido Verde es el ejemplo más claro de un partido, perdón por la expresión, pero parásito y muchos partidos pequeños. Ese es su objetivo. Básicamente, crecer, mantenerse en la boleta para tener un presupuesto que obviamente no son presupuestos mínimos. Es muchísimo dinero el que reciben de parte del Instituto Nacional Electoral con dinero de nuestros bolsillos. Entonces, sí tendría que existir esta reforma que reduzca la cantidad de partidos y reduzca el presupuesto que reciben año con año. No es posible que, de acuerdo con el reportaje de la Unidad de Investigaciones Especiales, el próximo año sea el año en que más dinero reciban, siendo un año no electoral. Entonces, vemos exactamente lo que mencionas, Gabriel. Es un negociazo que definitivamente tendría que cortarse. Son, en la investigación, la revisión de 27 años de financiamiento. Y, pues, imagínense todo lo que se ha venido creando alrededor de esta partidocracia. Yo vuelvo al pragmatismo, a lo real. Decías, Eduardo, tienen todo. Pues, sí, tienen la Cámara de Diputados, tienen la mayoría calificada, tienen todo para esta reforma que la pudieran aprobar. Pero realmente es como dispararse en el pie. Realmente los partidos sí van a cambiar. Sería un giro de 180 grados cambiar su financiamiento. Yo creo que los tenemos muy mal acostumbrados, lamentablemente. Yo creo que sería muy difícil que esta reforma sí pasara como la están planteando, Eduardo. Pues, mira, yo no sé. Lo que sí es cierto es que han disfrutado de muchos privilegios. El recibir dineros fiscales para hacer lo que se les pegue la gana. Y, aparte, en la práctica, estar recibiendo dinero debajo de la mesa de grupos que no precisamente son los de mejor prestigio en la sociedad mexicana. Ya hemos visto de qué manera los grupos de criminalidad organizada se han vinculado con distintos factores de poder de distintos partidos políticos. No es privativo de Morena. Es generalmente un factor que tiene que ver con la persona que ocupe un puesto de interés público que pueda significar un ingreso o ganar terrenos para grupos de delincuencia organizada. Ya sabemos, incluso, los lamentables asesinatos que recientemente hemos conocido derivan, debemos de suponer, de diferencias de opinión con respecto a lo que los grupos de influencia económico, como son los grupos de delincuencia organizada, quieren de las personas que ocupan en el poder. Y cuando estos no acceden o acceden a apoyar a otro grupo contrario, opuesto al que está dispuesto a cambiar de la vida por tener el privilegio de tener a una persona que obedece a sus intereses, bueno, se han dado los acontecimientos y lamentable registro de políticos, candidatos fallecidos en las últimas fechas electorales. No, yo creo que es importante que eso apare de inmediato, se transparenten las cosas para evitar que el grupo de delincuencia organizada estén ejerciendo su poder y sus intereses estén siendo velados y satisfechos por personas que ocupan puestos de representación popular. Sí. Ulises. Precisamente agregando un poquito a lo que menciona Eduardo, precisamente es la fiscalización de los recursos, o sea, si hay un control más claro en qué se gastan, en qué se destina el dinero, cuánto reciben los partidos por dentro o por fuera, obviamente cooptamos un poco lo que pueda ser el crimen organizado, que sí debería ocurrir en nuestro país y lo mismo debería ocurrir con el dinero que reciben en sobres, en ligas, en efectivo, debería de fiscalizarse, debería de saberse en qué se van los recursos, porque obviamente al reducir el presupuesto de los partidos, como lo propone, como tiene la propuesta del expresidente Andrés Manuel López Obrador, pues obviamente van a querer más personas, entrarle, más grupos de delincuencia organizada, entrarle al proceso electoral para elegir gente que esté con ellos y bueno, pues sí tendría que haber un control más claro, tendría que terminarse la impunidad, tendría que haber un órgano con más uñas, con más dientes o por lo menos que los usen, vaya, y que haya sanciones para los que violen los reglamentos, para los que violen la ley, porque ahora nos damos cuenta que precisamente los órganos, los tribunales electorales, sancionan a un partido, sancionan a un candidato, pero no pasa nada, dicen, ah, pues muy bien, pago la multa y no pasa absolutamente nada, y efectivamente no pasa nada, nadie pierde su cargo, nadie pierde el puesto, no pasa absolutamente nada y reciben carretadas de dinero del crimen organizado. Por cierto, la reforma electoral también plantea la desaparición de los órganos jurisdiccionales electorales, la reforma plantea la desaparición de los OPLES, de estos órganos de participación ciudadana, y también de los tribunales electorales estatales, inclusive también de la sala regional especializada del Tribunal Electoral. Entonces, pues sería borrar también esa parte. Denme oportunidad, damos de ir a la pausa y retomamos este debate. Este tema que, como decía Andrés, voy a retomar a Andrés Villarreal, coordinador de la Unidad de Investigación de Meganoticias, no estamos descubriendo el hilo negro, pero realmente cuando ya leemos todo esto, realmente cómo cala, cómo da coraje, realmente da indignación. ¿Cuál sería tu conclusión frente a esta partidocracia que estamos viendo, Eduardo? La democracia tiene muchos elementos, muchas áreas de oportunidad para ser perfectible. Tenemos que participar más los ciudadanos, porque no se vale estar en la zona de confort quejándonos de todo sin participar. Hay que observar que efectivamente los cambios fortalezcan la democracia en el país, que no dejen destapados a los partidos políticos, pero tampoco les seguíamos permitiendo el abuso de su ejercicio como partidos políticos con recursos que son finalmente de nuestros bolsillos. Yo creo que tenemos dos ciudadanos que están muy atentos a los cambios para evitar que esos cambios fortalezcan a unos cuantos que han hecho del ejercicio del partido político un modo vivendi muy lucrativo. Bien. Bien, Ulises, ¿tu conclusión? Híjole, yo esperaría que los ciudadanos nos demos cuenta del poder que tenemos, que cada centavo que se les da a los partidos políticos es de nuestro dinero, es de nuestros impuestos y que, bueno, pues tiene que ser mejor utilizado, que exista realmente una fiscalización a los recursos que llegan, no solamente de lo que reparte el INE, de lo que les llega por fuera también, invariablemente eso beneficiaría a la democracia. Muy bien, pues muchísimas gracias a ambos, gracias Eduardo, gracias Ulises, les agradezco que hayan estado con nosotros. Pero antes de irnos, retomo la charla con Andrés Villarreal, coordinador de la unidad de investigación de Meganoticias. Pues Andrés, retomando el tema, me llama la atención que esta manera en que se están financiando los partidos políticos, se utiliza también como un mecanismo y que empieza a sustentar a los partidos, que Ulises decía, los partidos parásitos o rémoras, como usualmente también se les conoce, para que se mantengan y esto se convierta en una especie de estrategia política para avanzar ciertas iniciativas, avanzar ciertos proyectos. O sea, realmente la manera en que se están financiando los partidos mantiene ese mismo ecosistema como una especie de círculo vicioso, Andrés. Y bueno, hay que recordar que finalmente es nuestra clase política, y con ella tenemos que vivir o sobrevivir como sociedad. Y sí, esta clase política ha logrado algunos de los acuerdos al final que se toman en las cámaras de diputados, porque al final ahí se han hecho las reformas que conocemos y las cuales sustentan actualmente todo el andamiaje en materia electoral, como en 2007 se pusieron de acuerdo estos partidos políticos para llegar a un acuerdo de la fórmula en la cual se repartirán los recursos. La última reforma, Gabriel, fue en el 2014, hace ya 10 años que no hay una reforma profunda. Ha habido algunos cambios en materia electoral posteriores, pero una reforma profunda fue de nueva cuenta también la del 2014, y otra vez los partidos en realidad para el tema de financiamiento y algunos otros en relación a la democracia se han logrado poner de acuerdo. Veamos ahora entonces de qué sentido va esa nueva reforma, es decir, cuál va a ser el nuevo andamiaje que conozcamos en materia de la democracia de este país. Claro, yo recuerdo esta iniciativa de 2017, Andrés, no se la recordarás, esta que sonó mucho de wikipolítica, sobre todo en Jalisco, sin voto no hay dinero. Algunos estados medio la adoptaron, la aprobaron, la descafeinaron, porque al final de cuentas planteaba que los partidos políticos su financiamiento estuviera, digamos, dictaminado, basado directamente en la cantidad de votos que tuvieron en la elección, como llaman, próxima pasada, como hablan los políticos. Sin embargo, pues fue descafeinado, no la pasaron en todos los estados de la República, y realmente este algoritmo, esta fórmula para sacar el financiamiento, pues de pronto se vuelve bastante oscura, bastante barroca, y pues al final de cuentas estamos viendo el financiamiento que tenemos actualmente, Andrés. Sí, pues bueno, también de hecho la profundidad de la reforma de 2014, esta que pasó con Ernesto, perdón, con Enrique Peña Nieto, iba justamente en el sentido de financiamientos estatales, y digamos que lo homogenizaron de tal modo que se usa casi en todos lados la misma fórmula que se usa a nivel federal, es decir, la multiplicación de la UMA por el padrón electoral, se usa en todos los estados, y eso incrementó los recursos que empezaron a obtener los partidos. Por eso lo que nosotros explicamos en esta investigación es que durante un tiempo fue cierto que los partidos empezaron una disminución gradual de su financiamiento público, no quiere decir de toda la bolsa que gastaron, sino solamente del financiamiento público, pero después, gracias a esa fórmula que era tan efectiva, empezó a, digamos, la curva a recuperarse, de tal modo que otra vez los partidos empiezan a recibir tantos recursos como recibían hace 20 años. Por eso el punto neutral, o perdón, general, principal de lo que estamos analizando en esta base de datos es ese, que durante 20 años ciertamente los recursos de financiamiento público empezaron a disminuir, pero eso ya no es así, eso ya cambió, eso hay una tendencia a que se están recibiendo tantos recursos como hace 20 años los recibían en términos reales, y entonces, ¿qué va a ocurrir los próximos años? Porque el 25 ya tienen una bolsa asegurada a los partidos. Sí, claro, y de hecho no hay elección, o por lo menos los partidos políticos no deberían de estar metidos en la elección que va a haber, la de los jueces y magistrados, que ya eso en la práctica y en la realidad, pues ya lo veremos, ya lo veremos. Ahora, déjame preguntarte, esto que estamos viendo es alrededor del financiamiento, pero al interior de los partidos políticos sigue habiendo mucha opacidad. Hace un momento Eduardo Torreblanca recordaba que de las entes públicos, los partidos políticos son los más criticados, los que menos confianza le tiene la ciudadanía en general, realmente son organismos que están muy, tienen una muy mala opinión la gente al respecto de estos, y a mí me llama mucho que a pesar de eso, pues son entes que reciben, como bien comentado, más de 7 mil 200, más de 60 mil millones de pesos hasta este 2024. Entonces, ¿por qué esa incongruencia? ¿Por qué por un lado sí estamos pensando muy mal de ellos, sabemos que son corruptos, sabemos que nos quedan mal, pero por otro lado, pues se están beneficiando con mucho dinero? La incongruencia, ¿no? Sí, pues bueno, esto es como un mal necesario. Las democracias en todo el mundo requieren de los partidos políticos. Los partidos políticos al final están conformados por ciudadanos. Tampoco hay que olvidar esa obviedad que estoy diciendo. Entonces, para la sanidad de cualquier democracia en cualquier país, va alrededor de los partidos políticos. Aquí lo que hay que establecer, de qué manera se le entrega el financiamiento público, cuánto va a hacer y quién realmente va a vigilarlo. Que los partidos políticos no se conviertan, o no se mantengan, mejor dicho, en lo que actualmente son, en esta opacidad, en esta falta de rendición de cuentas, en una facilidad para ellos llegar a una fórmula en la cual se entreguen los recursos públicos, etc. En medio de una próxima discusión sobre la reforma electoral, por eso hablamos de un fantasma de la reforma electoral, porque tendrá que llegar. En ese sentido, es el punto adecuado, es el momento adecuado para empezar el debate y la discusión. Pues ya veremos, sobre todo, yo no soy muy optimista en este sentido, como lo he visto en otros momentos, en cuanto a la manera en que se van a autorregular los partidos políticos. Es como si se quisieran dar un balazo en el pie, Andrés, y realmente con todo este dinero que estamos viendo, imagínate, es perder básicamente ese financiamiento. Pero además de este fantasma, y por cierto, antes de pasar, recordé la novela de José Saramago, ensayo sobre la lucidez en esa jornada electoral que plantea en la novela que sale la gente a votar, pero no votan por ningún partido. Todo mundo sale a votar, pero todo mundo sale a votar por ningún partido. Entonces se vuelve un caos, porque no hay nadie que gane la elección. Y eso yo creo que esa lucidez deberíamos de tener los ciudadanos. Para cerrar esta charla, ya nos despedimos. www.meganoticias.mx Ahí está la investigación, ahí está que está planteando la unidad de investigación de Meganoticias, votos y dinero, el fantasma de la reforma electoral. Andrés Villarreal, muchísimas gracias por haber estado con nosotros esta tarde. Te agradezco, como siempre.